¡Vamos a levantar esa salida, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Vamos a levantar esa salida, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Vamos a levantar esa salida!